la gente las personas salieron ahí está mi cuñada que está llegando por ahí donde? en el primero no es esta, es otra si, cree que nadie estaba ya no me contesta la señora ya no me contesta nadie estaba? no se si está abierto si, pero no hay luz ya lo he cortado tiene que llamar papi no entras si, apenas se fueron ellos dice que tenía COVID si, no lo crean si, si te bró no quede aquí afuera el animal como apesta aquí adentro por la marihuana si el aire acondicionado ya no sirve entonces nos toca limpiar sacar las estufas afuera el gente está bajando cuidar no vas a no vas a agarrar este drogas huele a coca alcohol yo no se como viva esta gente mira como está adentro la hielera vamos a ver que hay en la hielera aquí ya no lo usaban así se lo usaban que desonectado ya no lo pongo 1 2 1 ¡Marga el día! ¡No, no es nada! ¡Pues un tiro! ¡Pues un solo buen día! ¡Jolndry, que ahí te va? ¡Creo! ¿Viste salir aquí? ¿Crees que sale aquí? ¡Upa! ¿No crees que va a salir aquí? Entonces ya limpiamos la cocina Así está el espacio Mira como estaba antes ¿Cómo está ahora? Vamos a limpiar todo esto Mucho trabajo Dificilidad Da un poco de cosas Están los muchachos aquí limpiando No es capaz para levantarlo No puedes levantarlo No puedes levantarlo ¡Mmm! 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 ¡Mmm!